¿Por qué pasó lo que pasó y se podría haber evitado todo este desenlace desde el punto de vista económico, tanto barullo, tanta movida? Mirá, se pueden identificar cuatro factores. Dos, controlables y previsibles, uno más o menos y uno no. Empezamos por el previsible. Se sabía que a medida que Estados Unidos mejorara en su economía y fueran llegando al pleno empleo, eso le iba a empezar a generar inflación local por un desajuste de oferta y demanda de bienes y servicios. Y lo que se esperaba ya hace varios trimestres atrás, que ocurriera, que es la suba de las tasas de la Reserva Federal, ocurrió. Y una suba a un valor del 3% anual tiene un efecto multiplicador sobre los mercados en general. Y en las inversiones se realiza lo que se llama fly to quality, es decir, se abandonan inversiones de riesgo y de no tan buena rentabilidad, si aparece una de menor riesgo y buena rentabilidad. Esa se veía venir. La segunda, que también se podría haber visto venir, cuando el Congreso el año pasado aprueba el impuesto a las ganancias, las inversiones financieras de sujetos del exterior, y se sabía que eso empezaba a regir el impuesto del primero de mayo, era sabido que muchos inversionistas extranjeros que estaban invirtiendo en LEVAC, antes de que aparezca este impuesto, iban a desarmar sus posiciones, vender las LEVAC y pasarse a dólar. En algún lado para dejarlo en el país o en otro caso para llevárselo. Ese elemento era previsible, se sabía. Se le suma este año una mala cosecha gruesa, que más allá de la suba de precios que en algún caso a algún productor le habrá compensado, al que tuvo mala cosecha no le compensó nada. Y ese derrame de dólares que la economía suele recibir todos los meses de abril y mayo, no hubo derrame. Y más con una expectativa de que el dólar aumente, el que tiene grano lo guarda y espera. Varios elementos que se formaron para que se dé esta situación. Y por supuesto, un Estado deficitario con más gastos que ingresos, que es demandante de recursos. Porque si todo esto se diera con un Estado que no necesita conseguir financiamiento en el mercado, el impacto es menor. Pero si el Estado está demandando plata, eso también genera un efecto mayor de presión sobre el dólar y sobre las tasas. Yo te agregaría un hecho político. El 28 de diciembre cuando aparece Stusenegger junto con Dujovne, con Quintana, con Lopetegui y el otro, me parece que ahí termina perdiendo autoridad el presidente del Banco Central de la República Argentina. Sí, la independencia del Banco Central es una condición necesaria y que los actores económicos a nivel mundial lo miran. Cuando suponen que está subordinándose la autoridad del presidente del Banco Central a una decisión política, se le empieza a perder el respeto en los ámbitos técnicos y en los ámbitos de los inversores. Y el respeto se traduce en búsqueda de mayor rentabilidad. Si yo no te creo, me dejo de prestarte o dame más tasa. Dame más tasa de interés. Porque el nivel de riesgo tiende a aumentar. Ahora, se sigue insistiendo, lo que escucho a Dujovne, en hablar del dólar flotante. No hay dólar flotante. Dejó de existir el dólar flotante con la intervención del Banco Central. Y los economistas, que son más puros que yo para hablar de esto, hablan de una flotación limpia, una flotación sucia cuando de vez en cuando intervienen. Hoy se podría decir que está en una flotación sucia o administrada. Es decir, picos hacia arriba o hacia abajo, el Banco Central sale a administrar el tipo de cambio. Y en eso el gobierno también tiene una relación con el dólar de conveniencias e inconveniencias. Por un lado, un dólar más alto sirve como barrera de protección para exportaciones e importaciones, porque encarece la exportación y entran más pesos cuando se convierte esa divisa. Y es el déficit comercial en todo caso. Y protege también la importación porque ya no se abaratan tanto y los reclamos de los sectores industriales de pérdida de competitividad. Pero por otro lado, si el dólar se va demasiado arriba, se genera una espiral inflacionaria que es muy difícil de parar. Cuando esta corrida se convierte, de ser algo solo de los mercados financieros, se convierte en el común de la gente que abandona la moneda local por irse a una moneda extranjera. Ahora, esta gente no previó que esto significaba de alguna manera un impacto también en la inflación. Ellos hablaban de que mayo empezaba el descenso inflacionario. Me da la impresión de que con este rumor, este barullo, va a ser muy difícil de que puedan controlar. Porque sigue insistiendo. Hoy, Tujovne habló y cuando le preguntaron sobre el porcentaje inflacionario, la tasa inflacionaria del 15%, volvió cuasi a ratificarla. Debe tener botox porque no se le mueve un músculo. No se le mueve un músculo. No se le mueve un músculo. Sin duda que va a ser difícil poder contener la inflación. Cualquier persona que tenía, había pedido un presupuesto en algo para hacer algo, una empresa o demás, hoy se encontró con que o no le confirman precio, o no le confirman entrega, o están a la espera de ver qué pasa con el tipo de cambio para ajustar listas de precio. Ahí es donde puede servir el secar la plaza. Cuando se saca dinero del circulante, se le quita un poco de presión. ¿Por qué? Porque si yo, vendedor, tengo una bolsa de cemento y vienen dos a competir por la bolsa de cemento y puedo subir el precio, la subo. Pero si en realidad veo que me estoy quedando sin vender la bolsa de cemento, voy a pensar dos veces antes de subir el precio. Ese puede ser el único impacto positivo que tenga una suba de tasas que hace que haya menos dinero circulante en la economía. Vos me dijiste, estábamos hablando hace un rato, me dijiste que el Estado a veces tiene que retirarse en algún determinado momento cuando aparece una evolución. Mirá, en cualquier mercado, en mercado de factores, en mercado de bienes, servicios y de empleo, se dice que en una economía un Estado puede tener, o un gobierno puede tener un comportamiento pro-cíclico o anti-cíclico. Lo que se dice siempre es que un Estado debe ser anti-cíclico. El gobierno de Chile ha tenido políticas anti-cíclicas aún cuando han cambiado de gobierno de extrema derecha a extrema izquierda. ¿Qué significa? Si la economía está funcionando bien, el Estado se retira. Baja la inversión en obra pública, baja el empleo público, porque se supone que esa gente está consiguiendo ocupar sus recursos y su tiempo en un empleo privado. Y cuando esos niveles de actividad privada tienden a bajar, aparece el Estado incentivando, poniéndole una leñita al fuego de un fuego que viene apagándose. Y cuando se apagándose, ponerle leña al fuego de un fuego que es una hoguera, no agrega, no suma. Al contrario, genera más perturbación en la economía. Porque si tengo una sola bolsa de cemento, una sola barra de hierro y me la viene a comprar sector privado y sector público, el que tiene la barra de hierro seguramente trata de conseguir el mejor precio posible. Claro, claro. Entonces, en un momento en donde estaba funcionando medianamente bien la construcción, se había despertado con los créditos hipotecarios la construcción privada, esto de plantear vamos a pavimentar hasta los ríos. Hay alguna obra de esta obra que es imprescindible para el desarrollo económico y hay otra que podría haber pasado para otro momento del tiempo. Hoy no conseguís o hasta hace un par de semanas no conseguías determinados recursos en la construcción, recursos humanos, alguna maquinaria, turno para conseguir hormigón o cemento. ¿Y ahora qué va a pasar? Y eso alimenta la... Y alimenta la inflación porque está... Alimenta la inflación. Consumiendo el mismo recurso, más demanda que oferta. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Con esto, va a bajar la demanda del sector privado, va a bajar también la demanda del sector público porque lo anunciaron, van a ralentizar la obra pública y de nuevo, pro-cíclico, los dos ciclos hacia la baja. Y ves probable que se intensifique la situación de ajuste económico. A propósito, yo decía en el comienzo que digamos este anuncio con respecto al Fondo Monetario Internacional implica de alguna manera ya sea simbólico o concreto. Si es simbólico, de alguna manera es una buena señal que se va... La mentira tiene patas cortas, en el corto plazo nos vamos a enterar y volverá de nuevo a fluctuar todo lo que está sucediendo en este momento. Si consiguen frenarlo obviamente y hay señales del mercado que atenúen la disparada o la movida esta. Ahora, si esto se concreta implica naturalmente un refuerzo del ajuste que ya se anunció. Sí, en realidad el apoyo del fondo pudiera implicar dos cosas. Primero, los legisladores esta semana diputados básicamente tendrían que darle la media sanción que le falta a la ley de financiamiento productivo que es la ley de mercado de capitales. Que eso es necesario para que con un guiño de fondo monetario Argentina deje de ser mercado de frontera y pase a ser mercado emergente. Eso es importante ¿por qué? Porque le sube la nota a la calificación y hace que muchos fondos de inversión de Estados Unidos, de Europa no pueden hoy por hoy invertir en Argentina puedan llegar a invertir. Solucionaría una parte de una oferta de divisas que pudieran estar entrando y hoy no están entrando. Pero por otro lado el combo viene con papas y las papas es que vamos a controlar las cuentas, vamos a controlar que haga los deberes y seguramente para reducir déficit fiscal algún ajuste en el sector público tiene que hacerse. No deberíamos horrorizarnos en Argentina a hablar de ajuste, el sector privado lo viene haciendo hace una parva de años. Las empresas lo vienen haciendo, los particulares lo vienen haciendo, vos lo venís haciendo en tu economía, lo hacen los camarógrafos, todos venimos haciendo ajuste. Y parecía que el único sector que no tenía que hacer ajuste era el Estado. Entonces no es una mala noticia que el Estado tenga que hacer ajuste. Claro, hay un dato significativo porque el Estado puede hacer ajuste, puede bajar los subsidios. Baja el subsidio a lo mejor de 216 mil millones de pesos, pero paga tasa de interés por 220 mil millones. O sea que... Sí, sí, si no suma y con el aumento de tasas si convalidan esas tasas altas emitiendo nuevas LEVAC, ese gasto en pago de interés del servicio de la deuda va a tender a... ...finales. Así el déficit fiscal no baja. No, no baja, no baja. De ninguna manera. Así no baja. Lo que hay que bajar es la cantidad de dinero que se pide. Que se pide. Si yo pido y tengo un menor stock de deuda, voy a tener un menor stock de intereses y eso va a ayudar. Y la otra, el gradualismo está... Y el gradualismo tiene que ser menos gradual. En realidad gastaron dos años y medio de gestión gubernamental en un gradualismo y el que voy a hacer ahora no es un razonamiento económico, es más político. Y se fueron graduales para convencer de que los vote alguien que no los votaría nunca jamás en la vida y perdieron el cariño de algunos votantes de un núcleo duro que los votaba para que hagan los cambios que tenían que hacer. Hoy no tienen ninguno de los dos votos. No tienen el voto del que no los iba a votar nunca por una cuestión ideológica y vienen perdiendo el voto de gente que confió en que iban a tomar las medidas y los cambios y las correcciones de una economía que es cierto la recibieron absolutamente detonada y destrozada. Pero me parece que el gradualismo fue demasiado gradual y eso hizo que perdieran parte del cheque en blanco que la sociedad les había dado hace dos años y medio.